Pide cariño, pide con fe, lo que tú quieras, no llores corazón. Dale a la entrevista. Ya conocen a este hombre, por supuesto, la leyenda, Mano de Piedra Durán, que se encuentra aquí en Las Vegas. Primero para ver el retiro de Manny Pacquiao, una gran figura del boxeo, y también para promocionar un proyecto tuyo. No, 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 la gente está engañada, no, Pacquiao no se va a retirar. El modo de pensar que Pacquiao se retire es perdiendo la pelea. Pero yo les puedo asegurar a ustedes que si Pacquiao gana, no se va a retirar, porque los millones vuelven a bailar sobre él. ¿Tú crees que Pacquiao tiene una espina clavada? Mira, yo soy franco, yo apoteé a Pacquiao cuando peleó con Magüedre, porque yo vi que Pacquiao tenía muchas cosas para desenvolverse sobre Magüedre. Y yo digo, Pacquiao le va a ganar. Y mucha gente apotó a favor mío cuando yo dije mi explicación. Y cuando yo vi el primer asalto, yo dije, yo dije a los muchachos, no va de problema, porque esto va a ser toda la noche. Viene el segundo asalto y el hombre cambia la pelea en el segundo asalto, y después sale que se le latimó un brazo, no sé qué pasó, y me dejó con las dudas y a toda mi gente. Una de las figuras obviamente que está en la boca de todos en estos momentos, Saúl El Canelo Álvarez, una figura que han estado... Bueno, Canelo me desilusionó cuando peleó con Magüedre, porque yo pensaba que Canelo le podía haber ganado a Magüedre. ¡Claro que le puede haber ganado! Pero lo que sí sacamos conclusión, que yo no sabía que tenía muchas libras un día antes, o sea, una semana antes de la pelea, tenía muchas libras. Y a Canelo no le ha enseñado todavía a tener rapidez arriba del ring, y cada vez que Canelo lo veo lento, después de tres, cuatro asaltos, y a Canelo hay que romperle el aire desde el cuarto hacia arriba, que él viene rápido hasta el cuarto, y de ahí después se pone lento. Y de ahí hay que enseñarle a Canelo a seguir la etapa hasta por lo menos hasta el 10, a que coja la velocidad ahí, y a sacar las manos más rápidas, porque últimamente está sacando las manos muy lentas. Muchas gracias, Roberto. ¿Cómo es que te gustaría que te recordara al público dentro del boxeo? No, ya, ya, el público ya, ya me conoce como siempre, Robert Turán como una gran, una, como una trayectoria, la Manepiera, el menor de mundo, una historia, un símbolo, pero la gente siempre me recuerda más por la amabilidad que tengo yo, y eso es lo que quiero, que la gente me recuerde por la amabilidad, no por los pueblos creídos, ni por la fama, que eso no va conmigo. La fama para mí no existe, a mí lo que existe es que el pueblo me quiera y yo querer al pueblo, que eso es lo más importante. Y esa voz linda que tienes, ¿no? Gracias, gracias, gracias. ¿Cuál era la canción que estabas cantando? Ah, no, tengo, es que yo tengo un montón de canciones. Mira esta cuándo, 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 cuándo. Gracias, Roberto. Gracias. Gracias.